La compañía se llama Técnicas Americanas de Estudio, Técnicas Americanas es la única compañía certificada en Latinoamérica en problemas de lectura. La compañía tiene presencia en siete países a nivel de Latinoamérica y en Europa se encuentra en España. La compañía tiene 28 años de servicio ya en Colombia, se encuentra en Cali, Medellín, Barranquilla y su función y su desarrollo es única y exclusivamente solucionar problemas de lectura. Así es de que querido televidente, si usted es del tipo de personas que cuando lee se cansa, se aburre, le da sueño, se desconcentra con facilidad, tiene que estar apuntando o marcando con resaltador para no olvidar, esta información de la que vamos a hablar a continuación le va a servir mucho para su vida. Además, ¿por qué? O sea, ahí entonces es un 28 años de experiencia, pero ubicada en siete países diferentes y ahora llega a Villavicencio. Sí, señora. Bueno, además de que esta Corporación Técnicas Americanas de Estudio hace una labor muy importante por los problemas de lectura que se tienen, porque es que los estudios han revelado que el 92% de las personas a nivel mundial no saben leer y precisamente pues ya ubicándonos acá en esta zona del llano, en Villavicencio, siete de cada diez personas no entienden lo que leen. Claro. Coméntenos acerca de esto, Nathan Pérez. Sí, básicamente en Latinoamérica nos estamos convirtiendo en lectores selectivos o lectores perezosos. ¿Qué es un lector selectivo? El que solo lee lo que le toca por la universidad. ¿Qué es un lector perezoso? El que lee por obligación. En este momento nosotros hemos ido generando malos hábitos de lectura que tienen a Colombia en los últimos lugares en Latinoamérica. ¿Por qué en los últimos lugares? A nivel de pruebas PISA y a nivel de pruebas PISA ver, el resultado mostró que Colombia descendió del puesto 52 al puesto 65 y la ministra de Educación llegó a la conclusión que la mitad de los estudiantes en Colombia no entienden lo que leen. ¿Pero por qué sucede eso? Sencillamente porque hemos ido generando malos hábitos de lectura por la educación tradicional. ¿Cuáles son esos malos hábitos de lectura? Tenemos una percepción lenta de las palabras y los símbolos. Estamos leyendo palabra por palabra de una forma mecánica izquierda a derecha. Entre palabra y palabra hay unos espacios que son pequeños para la vista, pero son unos abismos completamente grandes para el cerebro. Por ejemplo, Paulita, tú puedes estar leyendo el periódico, pero leyendo el periódico encuentras la palabra banco. Y tú dices, ay, ¿ahora qué dice banco? Tengo que ir a pagar la tarjeta, luego el celular. Era un espacio bastante pequeño, pero inmediatamente te causa un abismo de distracción. Ahora, estamos leyendo... Incluso ahorita que lo mencionaste me causó ese mismo efecto. Ahora, estamos leyendo a la velocidad que hablamos y no lo hacemos realmente a la velocidad que pensamos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que una persona lee lo tiene que escuchar. Si no lo escucha, no lo entiende o no lo interpreta. Entonces, tú puedes estar leyendo, estás escuchando música, suena la canción de tu artista preferido, terminas tarareando la canción y se te olvida lo que estabas leyendo. Entonces, eso ha llevado a que en este momento los problemas de lectura a nivel de colegio, de universidad, pues sean muy grandes. ¿Cuáles son esas técnicas americanas que ayudan a potencializar esa capacidad que nosotros tendríamos de entender bien lo que estamos leyendo? Sí, básicamente lo que hacemos nosotros es corregir todos los malos hábitos de lectura. Hablaba hace unos momentos que en todo en la vida hemos evolucionado. Hace 25, 30 años no había celulares y hoy en día todo el mundo tiene un celular táctil, de voz. Hace 50 años no había televisión a color y hoy se habla de high definition, tercera dimensión, televisores de 60, 70 pulgadas, cuando anteriormente eran unos armarios completos. En todo eso hemos avanzado, pero en lectura no. En lectura nosotros seguimos leyendo, como leía Cristóbal Colón y todos sus amiguitos, de una forma mecánica y de izquierda a derecha. Lo que técnicas americanas de estudio hace es que una persona con un entrenamiento especial pueda lograr de 4 a 6 meses, dedicándole solo una hora de estudio, poder tener la capacidad de comprender, concentrar, retener, analizar, memorizar e interpretar todo tipo de información en un 100% y adquirir una velocidad, una velocidad en su lectura mínimo de 2.000 palabras por minuto. Entonces, esto va a hacer que una persona pueda leer un libro de 200 o de 300 páginas en un tiempo no superior a 20 minutos. Bueno, Edison, en este momento nuestros televidentes que han estado observando fielmente esta entrevista se estarán preguntando cómo hacen para conocer su grado actual de lectura, cómo se puede hacer. Bueno, estamos en una campaña bastante importante que se llama Colombia lee, un país que avanza. Es algo muy sencillo. Mire, si usted nos está viendo en este momento, coja ya el teléfono y marque el 662-9030, 662-9030, o si va en su auto y de pronto un familiar lo llama y le dice, mira, es que están hablando algo de lectura, pero quiero que tú por favor te comuniques con ellos. Envíanos tu mensaje de texto al 321-491-5217, tu nombre con un mensaje texto al 321-491-5217. ¿Qué sucede con estos dos números telefónicos? Usted llama y da su nombre. Nosotros vamos a ir a su casa. Usted dice, mire, yo he estado viendo arriba a mi llano y yo tengo problemas de lectura. Entonces vamos a su casa, a su trabajo, donde usted nos cite y le vamos a realizar una valoración de lectura totalmente gratis. Y le vamos a decir por qué es que usted tiene problemas en lectura y dónde puede técnicas americanas de estudio entrar a colaborarle. Obviamente esto es una visita sin ningún tipo de compromiso. Bueno, y después de todo este proceso, ¿qué se logra con este programa de lectura integral y a qué segmento de mercado específicamente va dirigido el programa? Bueno, más que hablar de un segmento de mercado, está abierto a todo mundo. La UNESCO establece que en este momento el 92% de la población estudiantil en Colombia tiene problemas en lectura. Encontramos personas que están leyendo entre 180 a 200 palabras por minuto, pero su comprensión apenas es de un 20 a un 40%. El mismo estudio reflejó que solo el 3% de la población ha incrementado estas capacidades. Entonces personas que están leyendo entre 600 a 800 palabras por minuto, pero aún así su comprensión es de un 60 a un 70%. Y lo más preocupante es que el 1.8% de la población se está convirtiendo en apática a la lectura. O sea, ese tipo de personas que ya lamentablemente no les gusta leer. Entonces, la media para Latinoamérica es 400 palabras por minuto con el 100% de comprensión, pero el 92% de la población está entre 180 a 200 palabras por minuto. Bueno, pero yo creo que en este momento a nuestros televidentes, como mencionaba Robinson, se les hace como difícil porque hablamos de tener un entendimiento de la lectura superior a 10 veces de la media. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas que utilizamos? ¿De qué manera yo o de qué manera el televidente va a lograr obtener esa superioridad a la hora de leer y entender? Ok. Entonces, vamos a partir de la base que vamos a cambiar el sistema de lectura tradicional como lo venimos desarrollando. O sea, ya no vamos a empezar a leer más palabra por palabra de izquierda a derecha como lo estamos haciendo, sino que primero vamos a empezar a hacer unos ejercicios de tipo visual que logran un desarrollo cerebral. Entonces, vamos a empezar a trabajar memoria fotográfica. ¿Por qué memoria fotográfica? Porque las palabras no se leen, se reconocen. Tú, por ejemplo, ves un anuncio de Coca-Cola. ¿Lo lees o lo reconoces? Lo reconozco. Exacto. No hay que leerlo, ¿cierto? Pero cuando lo vemos impreso en un texto, lo volvemos a leer como si fuese la primera vez. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con unos ejercicios visuales para que una persona en tres semanas corrija y triplique su velocidad en lectura. Entonces, en solo tres semanas una persona va a llegar a leer 600 palabras por minuto con una comprensión del 50%. Luego de que ya reconoce palabras, lo vamos a llevar a que haga el ejercicio con dos, con tres, con cuatro, con cinco. Y cuando la persona se dé cuenta ya no lee palabra por palabra, sino que ya lee frases completas con sentido completo. Cuando usted está viendo una película y tiene subtítulos, no te sale palabra por palabra porque sería un karaoke. Sale frase completa con sentido completo. Cuando estamos medio lentos es que empezamos con el codo. Ey, ey, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó? Párala, párala, párala. Devuélvala, devuélvala, devuélvala. ¿Sí me va a entender? Entonces, la persona ya va a leer bloques completos de información. En esta segunda fase del programa vamos a llevar a la persona en tres ciclos. En el primer ciclo, frases completas a toda velocidad, logrando un promedio más o menos de 800 mil palabras por minuto. Luego, lo vamos a llevar a que lea un párrafo completo a toda velocidad, donde va a tener una velocidad promedio de 1500 palabras por minuto con una comprensión del 70%. Y en la tercera fase va a leer un texto completo a toda velocidad. Una hoja como la que tú tienes en este momento, la va a poder leer en un espacio de 8 a 10 segundos, pero con una velocidad promedio de 1800 palabras por minuto y una comprensión del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú le haces cinco preguntas con relación a lo que está leyendo, va a entender y va a retener toda la información. Y te va a dar un 40% de fluidez verbal. ¿Qué quiere decir fluidez verbal? Que te pueda hacer un resumen de lo que acaba de leer. No que te diga cuatro o cinco cositas como idea principal, sino que te haga un resumen detallado de lo que acaba de leer. ¡Gracias! ¡Gracias!